¿A ti le gustó el Guatapé? Yo pensaba que era diferente de Guatapé No, es de esto, y le dijeron que había agua y piedra Ay, este Guatapé es muy bonito Ay, cómo habrá amanecido mi princesa Mi amor, cómo amaneció ¿Cómo amaneció? Muy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Qué descansó? Sí, claro, mi amor, aunque él ha sido mejor haber amanecido contigo en la misma habitación No se puede Pero ¿por qué no se puede? Yo le dije a usted ayer, hasta que no nos casemos no podemos ni dormir juntos, ni vivir juntos nos tenemos que casar No, pero es que ese cuéntico sí está muy raro ¿Sí le gustó el Guatapé? Sí, pues me lo imaginaba diferente ¿Cómo diferente? No, yo hasta donde yo había escuchado era como una piedra ¿Ah, piedras? Mire, acá hay muchas piedras Ah, sí, se ven bastante ¿Quería más piedras? No, no, pues yo pensaba que era diferente de Guatapé No, es eso Y le dijeron que había agua y piedra Sí, sí ¿Qué le gustó? Sí, está muy bonito Yo por eso le dije a usted, mi amor Amor, y usted ya sabe que nos queda muy poquita plata ¿Por qué? Nos queda muy poquita plata No, con 100 mil dólares Bueno, no, 90 mil porque ya nos gastamos 10 mil Amor, porque el almuerzo y la comida acá es muy cara ¿Sabe cuánto vale un almuerzo? ¿Cuánto? Por ahí 5 mil dólares Eso que yo le dije a la muchacha que nos colaborara Que nos íbamos a quedarnos una semana Sí ¿Sí? Sí Yo le dije que nos colaborara y nos lo dejó en 3 mil dólares Cada comida Cada comida Amor Amor, esto aquí es carísimo Pero usted no me dijo pues que Guatapé era más barato que ir a... Amor, y es que le digo otra cosa Santa Marta y eso No, amor, le digo otra cosa Es que ahorita por la noche no nos vamos a quedar acá Entonces, ¿para dónde vamos? Vamos a ir para ese último piso ¿Para cuál? Ahí te veía ¡Ah! ¿El penthouse? El penthouse ¡Wow! ¿Usted sí quería ir? Sí, claro Pero ¿y ese penthouse cuánto vale? Amor, pero hay 15 mil dólares 15 mil la noche No, las horas ¿Cómo así? Cada hora No, pero entonces no nos va a alcanzar el dinero Por eso yo le dije a usted que eso no nos iba a alcanzar No, amor, yo creo que es mejor que nos devolvamos entonces ¿Para dónde? Pues que yo me devuelva para Miami Y usted se vaya para su casa Uy, ¿por qué? No, usted me dijo que Guatapé era cerca de Medellín Usted me dijo a mí que no había problema por la plata Que si algo usted llamaba y le mandaban más Entonces pida más Sí, pero igual es que yo quiero es que pase más Vemos ya al acto, a la acción O sea, yo como voy a venir a gastarme contigo 100 mil dólares Y nada de ñaca ñaca ¿Se casémonos? No, no nos podemos casar ¿Por qué no? Porque yo tengo mujer en Miami Yo soy casado Usted no me puede casar allá y acá ¿Usted sabe? ¿Usted sabe? Está acá en Colombia y está casado en Miami No, eso no se puede ¿Cómo se va a poder? No, acá no nos podemos hacer nada ¿A qué nos casen? Venga Vamos a volarnos para esa habitación Nos casamos Bueno amor, pero muéstrame por lo menos tu habitación Yo sí sí que esté bien acomodada Te lo voy a mostrar Pero no puede entrar ¿Pero por qué? Aprovechemos ¿Cómo que no puedo? ¡Oh! ¡Guay! Uy, es que tu habitación tiene jacuzzi Y aprovechemos No, no puede entrar Pero ¿cómo que no puede? No, porque el hotel Mire, tiene cámaras Nos cobran una multa Nos cobran una multa ¿Una multa de qué? Claro, usted no puede entrar a mi educación Si no estamos casados Porque yo no tengo manilla Ay, no, Luisa Usted sigue con lo mismo O bueno, hay una opción A ver, cuéntame la fuerza ¿Que usted le pague a mi mamá una multa? A su mamá una multa ¿Y cómo de cuánto es la multa? De 200 mil dólares ¿200 mil dólares? No, Luisa Usted sí, no Usted pasa pues piénselo Si quiere cargar No, pero venga, venga Venga No se altere No se altere ¿Y qué podemos hacer con esa multa? Ya podemos hacer todos los días el ñaca ñaca Todo el tiempo ¿Qué lo va a cocinar a mi mamá? Vamos para hacer jacuzzi pues Y ahorita No, no, no Primero la cocinación Bueno, ir a pedir plata pues entonces Y miramos y negociamos ¿Qué todavía nos conocimos? Gracias.